Mediante decreto, la Alcaldía de Arauca prohibió la actividad de cuidar motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad. La Policía Nacional inicia a cumplir el decreto municipal. La Administración Municipal de Arauca emitió un decreto donde prohíbe a las personas que cuidan motocicletas y vehículos en las diferentes calles de la ciudad de Arauca. Este es un decreto que lo que buscamos es preservar el orden y la seguridad y la convivencia en el municipio de Arauca. Como Administración Municipal he recibido cantidad de quejas de parte de la comunidad de los comerciantes y además que esto es una actividad que se está volviendo casi que obligatoria y esto no pueden entrar unos señores a cobrar la permanencia en el espacio público. El burgomaestre afirmó que tienen información que las mismas personas que cuidan las motocicletas son los mismos jaladores. Con toda la cantidad de quejas que hay y sobre todo que se están convirtiendo en unas mafias, unos carteles, porque tengo conocimiento de que hay unas personas que les dirigen y que los ubiquen en los sitios. Y resulta que tenemos evidencia, ya pasamos a los hechos, que no son solamente afirmaciones o cuestiones que estamos como suponiendo. Cuando vemos que en días pasados una persona que cuidaba, que supuestamente cuidan las motos pero que ellos no responden, era el mismo que estaba jalando la moto y que la estaban llevando ahí en tránsito departamental. Quedó en las cámaras, quedó la evidencia. Tengo razones de peso de los comerciantes que si no les dan una moneda, que si no les pagan, pues rayan los carros, rayan las motos, se roban los bolsos, se roban las baterías de las motos. Esto es una cantidad de cosas y que los comerciantes de estos locales estén aficiados y la comunidad más. Las autoridades del municipio de Arauca entrarán a regular esta actividad en la capital araucana con este decreto. Como alcalde esta actividad se va a entrar a regular, por lo momento está prohibido, se va a entrar a regular. Estamos haciendo unas conversaciones con los discapacitados de Arauca para formalizar unas zonas azules en el municipio de Arauca, eso está en revisión, para llevarlo hacia el consejo municipal. Con el decreto 050 del presente año se inicia la regulación de esta actividad. Si al parecer hay menores de edad, pasarían al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por el momento, a partir de ayer, en el decreto 050, si no estoy mal, se prohíbe esta actividad, que lo que ha traído es desorden, que lo que ha traído es que me ensucien las calles de Arauca con los cartones. Y que no es posible, por ejemplo, que le coloque un cartón y que obligue a la gente a casi que apagar a las 7, 8 de la noche cuando ya no hay sol. Esta actividad quedó prohibida. También los estoy notificando que si hay menores de edad en el centro de esta actividad, lo vamos a llevar al bienestar familiar y sus padres tendrán que responder, porque los niños tienen que estar estudiando o jugando y no haciendo estas labores. El decreto empezó a regir desde el día viernes de la semana pasada en el municipio capital.